Música Híjole, cuando empiezo a recordar con las gentes del medio artístico que mejor me he llevado, que he llevado una amistad, pero de veras amistad bonita ¿Cómo viene a mi mente Ophelia Guilmán, Patricia Reyes Espíndola? Patti debuta conmigo en Las cenizas del diputado, dirigidas por Roberto Gabaldón Y me acuerdo muy bien y te agradezco Patti Patti es una gran maestra de actuación Aparte de ser para mí una de las mejores actrices de México Cómo lo fue la Guilmán y cómo son tantas, tan maravillosas actrices Que admiro y que respeto y que quiero tanto Cómo me acuerdo de la Patti que a una aula, un salón que tiene En una academia que tiene por satélite de actuación Le puso en la aula Carmen Salinas Gracias hermana Gracias de veras por ese homenaje que me hiciste Haberle puesto a tu aula, a ese salón de clases de actuación Aula Carmen Salinas Y a Luis Felipe Tobar, otro esplendidísimo actor Que me hizo un Lucio el Guapo en Aventurera, maravilloso Como lo hizo también Santa Marina Y Luis Felipe Tobar, él también es un gran maestro de actuación Y en su academia tiene una silla que tiene mi nombre Y también la Reyes Espindola tiene otra silla con el nombre de su servidora De su amiga Carmen Salinas Pero traer a mi mente a Ofelia Guilmán Creo que murió en un 15 de enero murió ella Creo que del 2005 Creo que sí Estaba yo en Argentina de vacaciones con mi chatito Cuando vi el programa de hoy Programa que entre paréntesis me encanta, me fascina Me fascina, siempre me ha gustado mucho Ese programa Mañanero Y sobre todo ahorita que están ahí Dos de mis hijos que más adoro Sebastián y Jorge Nieto Que están ahí, Sebastián Rezenes y Jorge Nieto Que los adoro con toda mi alma Que me dicen madre y los quiero mucho Y además espléndidos reporteros Espléndidos Déjenme decirles Llegaba aquí este Ofelia Guilmán Cuando estábamos haciendo la antorcha encendida en Querétaro Y tenía una camioneta padrísima con su chofer Y llegaba aquí a la casa de ustedes Para irnos juntos Vámonos Nos empezaba a gritar a Chato y a mí Vámonos ya Órale, apúrense Y ya nos salíamos Nos llevábamos nuestras cositas Y que teníamos que llevar para allá Para Querétaro Porque estábamos varios días Y este Ya nos íbamos con ella Y plátiki, plátiki Plátiki, plátiki Llegábamos al hotel Y a Garrabi le decía Al administrador del hotel Donde llegábamos Por favor le suplico Que me ponga cerca de esta vieja Póngame en una habitación Que se comunique por medio de una puerta De habitación a habitación Para poder comunicarnos Esta y yo Así les decía Y yo pues me encantaba estar cerca de ella Y yo ya que nos íbamos a comer Vámonos a comer Ofelia Vámonos Vámonos, cárcel Vámonos a comer Ya nos íbamos a comer Pero en el camino Me detenían los muchachitos Regálenme un autógrafo Porque no había Todavía los teléfonos muy activos Ándale el teléfono Para tomarnos una foto Todavía no había Todo ese movimiento Que hay ahora Con los teléfonos celulares Y estaba Ofelia Pero enojada Pero enojada Ya que estábamos en el restaurante Ya después de haber dado Como diez autógrafos Dame para acá la mano Se las voy a imitar a ella Dame para acá la mano Pendeja La derecha ¿Con cuál escribes? Pues con la derecha Ofelia Déjamela para acá Y entonces agarró Y me empezó a llenar Los dedos de curitas ¿Y eso qué es? Para cuando te paren A pedirte un autógrafo Pendeja Para que les llegas No puedo porque me corté la mano Pero ¿Cómo lo digo? Yo no sé cómo Coños lo vas a hacer Pero no quiero que des Ya ningún chingado autógrafo Porque estarte esperando Ahí pendeja Fíjame tus pendejadas ¿Qué vas a estar poniendo? Me da una risa Porque su carácter Era tan bonito No gran que era Porque de veras Estuviera enojada Era tan graciosa Y tan simpática Y con una simpatía Que tenía Que era única Y no me llenó los dedos Los dedos De curitas Para que ya no firmara autógrafos Y me regaño Y que ya no firmara Y que a ver cómo le hacía A ver cómo le haces Pero ya no vas a firmar Tanta pendejada ¿Oíste? Sí, Ofelé Ya no teníamos Y me tenía que aguantar Y en la noche Quitarme todo el mugreo Porque me iba a bañar Pero los dedos Todos me los llenaba Me ponía como Tres curitas en cada dedo En cada dedo Me ponía como Tres curitas Ya nos íbamos a cenar Y le pedía su botella De vino tinto Porque yo la invitaba Para que estuviera Y invitaba también A su hijo Juan Hagan de cuenta Que también es como Mi hermano Juan Su hijo de Ofelia Además lo adoro Y lo admiro mucho Porque es un espléndido actor Y nos juntábamos La Reyes Espíndola En la novela La Reyes Espíndola Era mi hermana En la antorcha encendida Y Ofelia No me acuerdo Qué personaje hacía Pero ahí estaba Y este Aquí estaba Juan El hijo de Ofelia Gilmain Estaba el rochón Bueno La banda bonita De actorazos Que no la hacen De todas Por todo Y que hasta Te niegan el saludo Ay porque Tienen que ser así Tan fácil Que ser sencillo Y ser humilde Y ser humilde Y tratar bien A todos los cuates A todos los amigos Bueno Entonces ya Nos quedábamos Nos íbamos al cuarto A dormir Y luego Le decía El chato Voy a dejar La puerta abierta Te asomas Y vas Y me vigiles No voy a hacer Que pelee gallo A la hora De estar durmiendo Vas y me echas ojo ¿Oíste chato? Sí Sí Ofelia No te preocupes ¿Cómo no crees Que te vas a morir Dormida? Estás loca Le decía No, no, no Y ya se iba a acostar Y veníamos de cenar Y todo Y este Luego a veces Se venían a nuestro cuarto A ver la televisión Con nosotros A ver algún Algún programa O algún noticiero Y así Ví si acostabas Pero la puerta Siempre tenía que estar abierta Y el chato se asomaba A vigilarla A ver cómo estaba Y luego Me acuerdo Cuando estábamos En la casa De José Fortice Domínguez Ahí en Querétaro Estábamos allá En unos patios Hasta mero atrás Estaban unos patios Una casa tan hermosa Allá en Querétaro Y les digo Ay muchachas Tengo ganas De hacer vivir Tengo ganas De hacer vivir Coño La Ofelia Ahí atrás Recervan Ahí Pícate Haz lo que quieras Déjame tomar Y luego este Pues que dijo No posible Porque el sanitario Estaba lejísimos Dije Como voy a A parar la producción Para ir a hacer pipí Qué pena No, no, no Y ya me fui detrás De un arbolito Y estaba yo Haciendo ahí Mi pipí Apúrate Pendeja Y me empieza a ganar Y me empieza a ganar la risa Y de la risa Que tenía Se me salió Un pum Dice Coño Eso no es Miar Es cagar Ya vente a trabajar Y ya tenía una pena Y tenía una pena Porque Pues se me salió No, no Aquí no se le sale Y más cuando Estás haciendo pipí Y a mí se me salió Y tenía una pena Porque se oyó Bien fuerte Y aquel que no se ha callado Y estaban atacadas de la risa La guimay Y la rey es espínola La rey es espínola Vive Para que les platique Que es verdad Lo que les estoy platicando Y cuando Este Y cuando Y cuando Este Pasó esa anécdota Ah, como nos reíamos Yo traía una vergüenza Y una pena Pero lo que sí Les quiero suplicar A ustedes Después de haberles contado Esta Todo lo que pasé Con la guimay Y lo que le lloré Y lo Le fui Y le cerré Dos arbolitos A su A su Tumba Y Atrás de Televisa En el panteón Donde está El lote de actores Allí está Mi hermana Adorada Donde está Pedro Infante Donde está Blanquiste La Pamón Que se quedan Tan solos Este Ahí fui Le sembré Dos arbolitos Y le llevé Unos macetones Con unos rosales Preciosos No saben Este Este Que 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 tristeza Y que dolor No saben De veras Como me dolió La muerte De De mi querida Hermana De Yo fui De Aguilma Y por qué Si hay alguien Que admiraba Y que quería Tanto Porque con ella Debuté En la telenovela La vecindad En 1969 Yo quiero Suplicarles A todos Ustedes Que por favor No se olviden Suscribirse A mi canal Y activar La campanita Para que Les notifique Cuando subo Un video Activar la campanita Para que yo Les notifique Cuando suba Yo un video Y entren A mi canal De youtube Que es Carmen Salinas Oficial Uno Oficial Y el uno Pegado A la palabra Oficial Y también Suscríbanse En mi Correo De twitter Carmen Salinas Leo Arroba Carmen Salinas Leo De Lozano Y este En facebook Carmen Salinas Lozano Oficial Ahí los espero Espero que Que Estar en contacto Con ustedes A mi me gusta Contestarles Y me gusta Contestarles A unas 10 20 personas Saludarlos Ser atenta Con ustedes Porque ustedes También se toman Su tiempo De seguirme Y de platicar Conmigo Que Dios Nuestro Señor Los bendiga A todos No saben Cuanto los amo Cuanto los respiro Respeto Y este Y quiero ser amiga De todos ustedes Que Dios Los bendiga